¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme mejor quitarme la vida, alés a los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres mata de algodón, que vives en el capullo, ¡ay! ¡Qué triste es tu vida cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!